Bueno mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi modalita Yo siento que volví a nacer, desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué Y desde ese día, no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi, eso no lo dudo Porque Dios no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento, y pienses en mi en todo momento Tienes razones para mi vivir, para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte y pensar Sete fiel y tenerte, quiero eso no es para amarte, lo juro mi amor O me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Y bendecidos por Dios, salvatores, el amor de la impiedad Consigo te doy el corazón de Don Juan Y un cariñito para los alejos, los padres de Mateo Gonzalo Desde entonces mi amor es por ti, porque al mirarte logré descubrir un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz y por eso serás para mi mi amor eterno No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fe para mi, eso no lo dudo Porque Dios no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento y pienses en mí en todo momento Tienes razones para mi vivir, para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte De serte fiel y tenerte Tienes razones para amarte, lo juro que siento porque amor No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fe para mi, eso no lo dudo